Yo creo que se fue como la estrategia de inicio, es decir, hacer algo suficientemente robusto porque si no, en el entorno B2B probablemente no consigues que confíen en ti, pero con un enfoque en concreto. No intentamos hacer muchas cosas que a día de hoy sí que hacemos en los datos, en el AI inicial era mucho más limitado, ahora somos cosas infinitamente más sofisticadas, pero, y de hecho la capa de tecnología de infraestructura era la clave inicial. Y luego a partir de eso pues hemos ido creciéndolo con otras cosas. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corte y esta semana tenemos con nosotros a Ángel Agudo, VP of Product of Clarity AI, una compañía centrada en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la ayuda en la toma de decisión sobre sostenibilidad. que utilizan los mayores asset managers del mundo como BlackRock, Invesco, Medlife o Santander, entre otros. O sea, solo con estos que he dicho suman billions de dinero gestionados y por ahí anda Clarity haciendo su magia, que es maravilloso. Aunque tiene la sede en Nueva York, la sangre que corre por las venas de Clarity es muy española, pues gracias a su CIF fundadora, Rebeca Minguela, y a un equipazo, aquí pues tenemos claro a Ángel representándole, pero un equipazo de españoles que hacen toda la parte de tecnología. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias. Sois un ejemplazo. Bueno, y no sé si futuro unicornio o unicornio. En muchas que ni ya los he visto, yo creo que estáis ahí en la carrera. Al final una de las empresas con sangre española que más impacto está teniendo y que puede llegar a tener. ¿Verdad, Lucas? Que nos mola mucho y por eso lo hemos traído. Totalmente. Yo creo que, vamos, apostaría que llegue a ser un unicornio porque estáis sabiendo las cosas muy bien y deseando escuchar cómo tenéis estructurada esta organización a nivel de producto. Vamos, seguro que hay una historia muy interesante detrás. Oye, pues por arrancar, si quieres, Ángel, cuéntanos un poco qué es Clarity, ¿cómo lo definirías? Fenomenal. Pues os cuento. Clarity es una empresa de tecnología que se dedica a aportar soluciones para incorporar las dimensiones de sostenibilidad en un sentido muy amplio. En la toma de decisiones, nosotros en nuestra visión lo queremos ver como la toma de decisiones de la sociedad, de los distintos agentes de la sociedad. Es verdad que hemos empezado con mucho foco, como has dicho, en instituciones financieras. Has nombrado algunas de ellas. Más que billions, son incluso trillions, o sea que con muchísimo impacto. Y lo que pretendemos con ellos es básicamente que sean capaces de llevar a cabo políticas de inversión sostenible. Que, de hecho, es incluso más allá. Cada vez más se deja llamar inversión sostenible y se llama de incorporar sostenibilidad en cualquier tipo de toma de decisiones de inversión. Pero nuestra visión va más allá. Al final, las instituciones financieras tienen la característica de que en los últimos años han incorporado sostenibilidad como un elemento clave. Y luego os puedo contar algunas cosas de por qué. Han incrementado las regulaciones, ha habido más presión social y demás. Pero la sostenibilidad está en todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto, es esencial para las compañías. De hecho, gran parte de lo que nosotros hacemos es aglutinar información de las compañías y es lo que le damos a las instituciones financieras. Pero las propias compañías cada vez desarrollan más políticas internas y tienen que transformarse en torno a ser más sostenibles. Con lo cual, también aportamos soluciones que sirven para las propias corporates para mejorar sus dimensiones de sostenibilidad. También para los consumidores finales. Basta encender la tele en día y ves que los anuncios, el 90%, ya tienen que ver con qué es verde, qué es sostenible, hablan de futuro y demás. O sea, que para cada uno de nosotros, consumir cada vez tiene más en cuenta qué tipo de cosas consumimos y qué impacto estamos generando con los productos que consumimos. Y os puedo contar algunos proyectos que estamos haciendo también para consumidor final. Y por último, para los gobiernos. Al final, los gobiernos tienen la función esencial de redistribuir recursos dentro de las sociedades. Y ellos también necesitan tomar en cuenta este tipo de dimensiones a la hora de tener los impactos más eficientes, asegurar, y además es esencial que ellos lo piensen así, el futuro de las sociedades. Con lo cual, en sentido muy holístico, lo que intentamos es aportar soluciones que sirvan para todos los agentes de la sociedad y que puedan tomar las mejores decisiones con la mejor cantidad de información, de insights y de la manera más fluida. Y de ahí, en parte, también el uso de la tecnología para conseguir incorporar estos flujos de información y de insights de la manera más sencilla en los procesos de cada uno de todos estos. Claro. O sea, aparte es que es un tema complejo, ¿no? O sea, y te voy a apuntar como una doble pregunta por aquí. Por un lado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? Porque lo he dicho, es algo súper amplio en el ámbito financiero. Y me venía a caer un poco una noticia esta semana, que no sé si recuerdo muy bien, pero venía a decir que un par de fondos internacionales que se encargaban de gestionar las emisiones de carbono, la reducción de emisiones, que tienen algún producto financiero en esta línea, pues que se había descubierto que el impacto que ponían era como mayor del real, ¿no? Claro, quiero entender que seguramente a día de hoy estamos tan embragas con estos temas que cuando medimos la sostenibilidad de algo nos tenemos que fiar de que alguien nos dice oye, soy muy sostenible, ¿no? Y es el problema que resolvéis juntando muchas fuentes de información porque cómo mides el impacto de la sostenibilidad de algo que además puedes tener sostenibilidad a corta, a medio, a largo plazo, ¿no? Y sorry por enrollarme, ¿no? Es que es un tema que me parece súper relante. Por ejemplo, la típica discusión de qué es más sostenible, un coche eléctrico o un coche de combustión, y que empieza la gente a decir, no, es que la producción del coche eléctrico pasa no sé qué. Es decir, no es un problema para nada fácil de resolver. No, en absoluto. No te preocupes por enrollarte porque con el melón que me abres yo me puedo ya enrollar toda la hora, ¿no? Es bastante complicado. Déjame que te lo intente estructurar un pelín y con eso intento contar la manera en la que nosotros intentamos ayudar para todo esto. Qué sostenibilidad es un sentido súper amplio. Tradicionalmente se entiende muy asociado a aspectos medioambientales, pero en los últimos años, digamos que ha habido una transformación y no por ponerme rollo histórico-académico, pero al final en el ámbito financiero en los años 80, desde las Naciones Unidas empieza a promover la idea de que no solo se tiene que hablar de profits, de los beneficios de las compañías, sino que se tienen que meter un par de pes más en esa ecuación, que son las de people, las personas, y las de planet, ¿no? O sea, como el dónde estamos y la sociedad en la que vivimos. Eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y el marco de análisis que más o menos se ha estructurado y que es común y que ahora se utiliza mucho es el ESG en inglés, ASG en español, que son las siglas de environmental, de aspectos ambientales, social, de aspectos sociales, y government o governmental de aspectos gubernamentales y de gobernanza de las compañías. Y entonces ese es un poco como el marco que más o menos está estructurado ahora y que está sirviendo un poco para todos. Es decir, tanto los ámbitos financieros se utiliza esa idea de ESG y cuando hablan de las inversiones sostenibles se utilizan esas siglas y las propias empresas cada vez utilizan más el concepto de ESG. ¿Cuál es la parte buena? Que eso ha pasado de entenderse más en un ámbito de responsabilidad social corporativa que en muchos casos las compañías era como una cosa aparte. O sea, este es mi negocio y esta es mi responsabilidad social corporativa. Y yo muchas veces lo cuento como al final encontrar las compañías que son como netamente malas en ciertos sentidos. Pues no sé, si piensas compañías tabacaleras, pues oye, al final lo que producen es algo que produce un placer pero que tiene asociado un impacto negativo sobre la salud. Y muchas de estas hacían muchas responsabilidades social corporativas alejadas de su negocio principal que era pues fundaciones, apoyos de externas instituciones y demás. Y esto del ESG lo que intenta es trasladar esto al núcleo de los negocios. Es intentar entender cómo a través de lo que tú haces, en concreto de tu negocio, estás impactando en el medio ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. Son muchas las dimensiones que están debajo de eso, ¿no? O sea, porque aspectos ambientales, pues claro, ahora todo el mundo habla del cambio climático porque obviamente es un problema muy urgente, pero hay muchas dimensiones que nosotros estudiamos. El impacto en el agua, el impacto en los ecosistemas, en la gestión de los residuos, emisiones de todo tipo. Se habla mucho del carbón, pero hay muchas otras emisiones. De hecho, en muchos casos hay otros tipos de emisiones que son los que afectan más a la salud. Con lo cual, en aspectos ambientales, un universo de cosas a analizar y a veces difícil de priorizar porque tienen mucho impacto. Aspectos sociales, todo lo que tiene que ver con entender cómo las compañías, los negocios, tratan a la sociedad en distintas capas. Las personas que trabajan dentro de la organización, las compañías que interactúan con la organización, clientes, proveedores, las comunidades a las que afectan a través de sus negocios, qué pasa cuando abres una fábrica en un lugar y a lo mejor generas empleo, pero generas ciertas desigualdades y demás. Todo ese tipo de cosas están englobadas dentro de esta dimensión social. Que por buscarle un lado positivo al COVID, lo cierto es que tuvo más impacto o ha tenido más relevancia e interés a través del COVID porque en muchos de los casos al final lo que el COVID trajo es ver cómo las compañías gestionaban los aspectos sociales. Cómo trataban a su gente, cómo trataban a las comunidades, cómo apoyaban o no, despedían y cosas de ese tipo. Y la última dimensión es la de gobernanza y la de gobernanza es un poco tradicional en el ámbito de las compañías y las instituciones financieras. Siempre se han preocupado de intentar entender cómo es la gobernanza de las compañías, qué tipo de criterios tienen para asegurar que las decisiones son correctas, de que no tienen corrupción, de que tienen sensación de justicia, sentimiento de justicia dentro de cómo se organiza la compañía y demás. Con ese marco, y ahí ya voy a terminar para no liarme y que me podáis preguntar si queréis de algunas de estas cosas, el problema es que hay mucha complejidad y que es muy difícil llegar a definir qué es bueno y malo porque hay muchos grises, hay muchos matices. De lo que tú hablas, al final se tiende a llamar, por supuesto, todo con anglicismos, esta idea del greenwashing, de que la gente intenta hacer más marketing de verde de qué es lo que realmente es, pero hay por detrás un problema complejo, a veces intencional, que las compañías pues obviamente quieren posicionarse de la mejor manera posible y utilizan líneas ahí finas a la hora de defender determinados argumentos, a veces de complejidad real. Para las propias compañías se está suponiendo una transformación, de repente medir miles de indicadores que antes no medían y que a veces no son buenos y que necesitan ayuda para poder hacerlo bien, ser precisos y con eso aportar la información real. Y en torno a todo eso es donde Clarity intenta ayudar a unos y a otros para asegurar precisamente que la información, los datos en los que se basan todos esos indicadores son precisos, son correctos, son comparables, se pueden utilizar para tomar decisiones y facilitar que se pueda acceder a ellos de una manera lo más sencilla posible para que el trabajo, pues bueno, la gente lo utilice básicamente. Qué guay. Totalmente acuerdo y ya lo dejo a Lucas, pero como soy un abuelo cebolleta tenía que contar una anécdota. Esto que has dicho de la complejidad de que las cosas no son blancas ni negras, yo es que me acuerdo que de pequeño la lucha era contra el cartón, es decir, no hay que usar cartón porque talamos los árboles, sale el plástico y el plástico era una maravilla porque de repente no talábamos árboles y ahora volvemos al cartón porque ya hemos, bueno, tenemos modelos productivos que hacen que eso no impacte tanto en el medio ambiente y sin embargo el plástico no sabemos gestionarlo, ¿no? Entonces, es verdad que esto pasa y muchas veces luego la toma de decisión de las compañías de voy a dejar de hacer algo puede impactar en tener que despedir personas y al final todo tiene tantas ramificaciones, ¿no? Que puedo entender que van a faltar modelos tan complejos como los que gestionáis vosotros para poder tener una mínima idea del impacto que está teniendo algo en el mundo de verdad. Sí, una cosa que nosotros nos planteamos desde el inicio de Clarity y creo que en gran medida es parte de lo que provocó que yo empezase con Clarity es intentar ser muy basados en ciencia, en packs, ¿no? En hechos, en cifras y en resultados de experimentos reales. Dices lo del cartón, me venían a la cabeza los anuncios de los 1900 y pico donde fumar lo prescribían los médicos, ¿no? Como algo realmente bueno. O sea, obviamente había claramente decisiones y publicidades que no estaban muy motivadas por la ciencia porque a poco que rascases te das cuenta de que eso no era lo correcto. Y la parte buena de esto es eso, yo creo, ¿no? Es que intentas ponerle como cifras reales, impactos reales, mediciones reales, que intente ayudar a entender qué es lo bueno o lo bueno dentro de toda la complejidad, pero peor es no tener absolutamente nada y derivarte en campañas de ese tipo. Sí, totalmente, hay una complejidad ahí brutal que de hecho te iba a preguntar pero voy a posponerla para después. Voy a empezar primero por la pregunta que es, has hablado de tus inicios en la universidad. Cuéntanos un poco cómo pasas de la universidad a Clarity y sobre todo cómo aportas tú ese valor a nivel quizá más científico de Resets en los inicios de Clarity. Pues, efectivamente, mi trayectoria a lo mejor no es la más ortodoxa, quizá no la más ortodoxa para el entorno español, pero afortunadamente sí que veo ejemplos mucho más sencillos, mucho más similares en el entorno anglosajón donde la interacción universidad-empresa es mucho más directa y no es raro que un profesor se mueva a una compañía y después vuelva y después vuelva a interactuar y demás. Por daros así algunas pinceladas de mi trayectoria. Yo soy ingeniero de Teleco, estudié administración de empresas también y, bueno, siempre me ha gustado mucho lo del conocimiento, aprender, después hice un máster en innovación, otro máster de tecnología y relacionado de automatización de edificios, incorporar tecnología para eficiencia de edificios y, por último, un doctorado en economía. Entonces, al final, con toda esa amalgama de cosas he sentido siempre que mi trayectoria venía motivada por dos canales. Uno, el de la tecnología como fuente de transformación, como palanca al final de cambiar muchas de las cosas de una manera muy impactante y el otro el de la economía, las empresas, la innovación que al final es como la forma de aplicarlo en el mundo real porque es en gran parte en torno a lo que nos movemos, lo decíais vos antes, ¿no? Es lo que genera riqueza, lo que genera los empleos, lo que genera productos nuevos que te permiten que esas ideas de la tecnología se transformen en cambios reales en la sociedad, o sea, que por eso siempre me ha gustado la interacción entre las dos. Es verdad que mi etapa de la universidad por un lado era muy motivacional, o sea, era algo que me gustaba desde el inicio, creo que es bastante evidente que hablar me gusta, enseñar me gustaba muchísimo y entonces, pues bueno, me salía completamente natural el tener la motivación de poder enseñar y ser profesor. Pero siempre me ha gustado mucho la parte relacionada con las compañías, tengo familia también de empresarios y demás, o sea, que siempre me ha gustado mucho esta parte. Entonces, en la universidad estaba hecho en el departamento de empresas dentro de la escuela de ingeniería, con lo cual eso hacía que estuviese siempre muy en contacto con el programa de creación de empresas de la UPM, que es top a nivel español y donde ha salido proyectos súper, súper, súper interesantes y siguen sacando cosas muy interesantes. Gracias a eso tuve oportunidad de estar un par de años trabajando con MIT, también en el programa de emprendimiento y ecosistemas regionales de innovación, con lo cual también aprendí mucho en fomento de nuevas compañías, con lo cual al final siempre estaba muy, muy vinculada a la parte de la empresa. Clarity es una idea que nace de Rebeca Minguela bastante antes de su fundación, de hecho cuando ella estaba haciendo su MBA en Harvard y empieza a trabajar con algunos profesores de Harvard en cómo medir el impacto de las compañías, bastante de lo que ya hemos hablado, de cómo conseguir saber qué es lo que está haciendo una compañía a través de sus productos y sus servicios. Después de su MBA, Rebeca pasa por distintas posiciones muy excelentes en banca de inversión, en consultoría, en su propia compañía y en un momento dado dice, oye, yo quiero volver a esta idea que resuelve en mi cabeza desde hace mucho de cómo poder hacer esto. Una de las primeras cosas que hace es darse cuenta obviamente de la importancia de que esto sea bastante science-based, que realmente tenga con mucha evidencia científica porque eso viene de una universidad en la que ha pensado la idea y a través de un amigo en común, dado que Rebeca ellos te damos los dos teleco pero con unos años de diferencia, pues nos pone en contacto y nos dice, oye, mira, Rebeca, quieres empezar Clarity, estás buscando gente más de ámbito académico, Ángel lleva la universidad y tiempo y además está muy conectado con temas de startups y demás, creo que deberíais hablar. Y la verdad es que nos presentaron un día a la semana ya estábamos hablando de mil cosas relacionadas y al mes habíamos montado un proyecto de investigación con varios estudiantes de doctorado o algunos otros profesores de la universidad que fue el germen, digamos, del producto de Clarity, donde empezamos a desarrollar modelos y demás. Mi aportación inicial era con ese enfoque, decir, oye, pues vamos a intentar ver de qué manera cosas que nosotros ya habíamos hecho en una investigación dentro de la universidad las podemos enfocar en este sentido de medir impacto de compañías y medir cómo las compañías gestionan sus aspectos ESG. Pero muy rápidamente me fui involucrando en todo lo demás, que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Sí, cómo empezar a pensar en la parte comercial, en abierto de clientes, en crecer la compañía y demás. Entonces, eso hizo, pues, que me metiese completamente de lleno en Clarity desde el momento inicial. Qué bueno. Y qué guay esa conexión, ¿no? Ligado a esto, claro, porque en este caso el haber estudiado en una universidad y ese amigo en común hizo una magia, ¿no? Pero el otro día justo ponía Iván Landavasso de JME por Twitter, un tuit que creo que encaja mucho con esto, ¿no? Venía a decir la transferencia tecnológica en España está totalmente rota. ¿Qué palanca se activarías para que más talento tecnológico comprenda? Ya que te tengo aquí y has vivido esta experiencia, ¿cómo lo ves tú? Porque yo, luego cuento yo también mi punto de vista que yo paso por la universidad y creo que hay mucho por hacer por los dos lados, además. Sí, no, definitivamente es una carrera de largo plazo el conseguir que eso funcione. A través de este proyecto que hicimos con MIT tuvimos la oportunidad de colaborar con varios agentes. De hecho, el proyecto era en torno a promocionar el ecosistema madrileño y ver cómo los distintos agentes, gobierno, venture capital, emprendedores, universidades y corporates interaccionan en generar ese ecosistema y yo lo vivía desde la parte de la universidad y un poco también como coordinador del proyecto. Si quieres, te cuento un poco las conclusiones que sacamos de ahí porque creo que encajan muy bien con lo que estás diciendo. En el caso de Madrid, de hecho, nosotros tenemos la sensación de que los ingredientes están y están todos. Es decir, tenemos universidades técnicas muy buenas. Tenemos, y desde la universidad politécnica lo veíamos clarísimamente, evidencia del valor de nuestros ingenieros en la industria nacional pero en la industria internacional. Tenemos gente por todo el mundo que está súper apreciada en las compañías por sus conocimientos técnicos, su capacidad de adaptación, su capacidad de aprendizaje porque es mucho de lo que se fomenta al final en las ingenierías. En España se pasa mal pero se viven, se sacan réditos muy buenos en ese sentido. O sea, que eso lo tenemos. De hecho, en Madrid en concreto tenemos la suerte de tener la sede de algunas de las mejores escuelas de negocio del mundo. Tenemos IS, tenemos ESADE, tenemos SCP, tenemos varias que están consideradas en muchos de los casos, muchos de los rankings, top 10 de los mejores MBAs y programas de formación de negocio del mundo. Y quizá el conglomerado empresarial, obviamente no tienes a lo mejor la proyección que puedes tener en otros sitios, pero por ejemplo en el sector financiero tenemos Santander y BBVA como referentes mundiales en el ámbito financiero y sus headquarters están aquí y tienen la posibilidad de hacer cosas. Y hablamos mucho de la necesidad de que esos agentes hablen más y haya espacios comunes en donde se pueda interactuar porque quizá uno de los problemas es hacer la guerra por cada uno por su cuenta. O sea, el BBVA tiene su programa de emprendimiento, el Santander lo tiene, la Universidad Política no lo tiene, el IE lo tiene, el IS lo tiene, pero lo que es muy importante y donde probablemente saldrían cosas interesantes es de que conseguir que todos ellos confluyan en un solo programa, en una iniciativa mucho más común y hacer así un poco palancar esa transferencia. Con tu experiencia en la universidad seguro que tienes las mismas sensaciones que yo de mucho trabajo baldío, de mucha investigación, de mucho resultado que se escribe en un documento que con una probabilidad muy alta no va a leer absolutamente nadie. Entonces, el conseguir que eso se conecte con la realidad, con las necesidades reales, con la industria, es yo creo lo que es esencial y para mí es muy importante que esos agentes interactúen mucho más para tirar de esas palancas que consigan que se abran resultados. Justo, totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay un tema de incentivos ahí. Yo me acuerdo cuando era profe y te planteabas lo de la NECA y estas historias que es como una validación para ser investigador y conseguir tus plazas y tal y no había nada de transferencia. O sea, me refiero, tenías puntos por publicar chorradas o artículos, pero que en el fondo da igual, al final es, oye, algo en una revista científica, en congresos, no sé qué, no sé cuántos y yo no sé si había puntos por tener proyectos de transferencia por colaborar con empresa, pero si eran poco relevantes. Entonces, al final tienes toda la parte de investigación que todos sus incentivos están en investigación más fundamental que está muy bien, pero a lo mejor no le estamos dando el espacio a esa investigación más aplicada o transferencia tecnológica. La relevancia es suficiente como para que alguien diga desde la universidad puedo hacer carrera dedicándome a la transferencia. Parece que el incentivo está un poquito en el otro lado. A mí me pasó un poco lo que has dicho. Yo estaba investigador y mi anterior empresa en Prens y la fundamos, estamos, mi socio y yo, Frank y yo, que estamos en la uni porque estamos haciendo algo que no veía la luz. Proyecto, que te cagas una tecnología a la leche y una vez se acabó el proyecto y se acabó la financiación, no había ningún interés por hacer ningún producto. Y esto era un proyecto con un hospital. Además, dijimos, esto de alguna forma nosotros queremos llevarlo a un producto. Pero luego no hay ese nexo, no hay ese nexo. Luego te vas a las otris, oficinas de transferencia y tal, tampoco hay un interés real, no hay más pegas y demás. Yo creo que hay, hacen falta incentivos en la universidad para toda esa transferencia y al revés igual. Te vas a la empresa y se ve a la universidad como estos que están trabajando en cosas que no sirven para nada. Cuando es mentira, es que hay gente haciendo cosas maravillosas. Yo creo que hace falta también un poco que la empresa española entienda que hay mucho valor y mucha diferenciación en la tecnología que puede salir de las universidades. Bueno, y tú eres un claro ejemplo, ¿no? Es decir, Clarity es lo que es en parte por esa visión de Rebeca de necesitamos ser más científicos y tener a alguien como tú que entienda cuál es la tecnología que podemos utilizar y que la construya. Pero para mí eso es una buena forma de acercarlo, ¿no? Lo que pasa es que es complicado activarlo. Sí. O sea, afortunadamente, bueno, ahora llevo pues estos años un poco más desvinculados, ¿no? Veo cambios, hay cosas, nos metemos en campos técnicos que no sé si el resto va a entender, pero esto de las acreditaciones que es el proceso a partir del cual pues tienes que justificar todos tus méritos y pasas al siguiente nivel, digamos, en tu carrera profesional académica, cada vez que empiezan a incorporar más esa idea de transferencia, de impacto real, de cargos incluso de gerencia, de cosas un poco de ese tipo, pero estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices del tema de incentivos. Durante varios años me encargué precisamente como de el estudio de todas las ideas de negocio, compañías o planes de negocio que surgían en el entorno del ecosistema de la Politécnica, ¿no? Que al final tiene este programa, actúa UPM, tiene más de 20 años, sigue un poco de hecho directrices del OneFundleK y del MIT y ha sido súper exitoso, ¿no? De hecho, en los últimos años que yo interactuaba salían más de mil ideas de negocio al año dentro del programa que luego, bueno, pues iban en un funnel de las que prosperaban algunas planes de negocio y terminaban generándose como en torno a 30, 40, 50 compañías al año, lo cual está muy bien. Y solo por darte un dato que me parecía súper significativo, la mayor parte de las compañías que están promovidas por profesores o gente que tiene como posiciones pues de tiempo completo y de permanencia dentro de la universidad, son las que más calidad tienen y las que no llegan a ningún sitio. Pero porque el incentivo es claramente malo, ¿no? Es decir, al final un profesor lo hace muchas veces con, bueno, interés científico o interés intelectual, pero como no va a poder dejar su posición porque es un funcionario y demás como para meterse en eso, pues al final no llegan a nada, se caen en un plan de negocio teórico que nunca se monta. Y las que más resultado tienen son las promovidas por estudiantes de doctorado, lo cual también les dice algo un poco de las flaquezas de nuestro sistema. Porque muchas veces un estudiante de doctorado llega a presentar su tesis y se encuentra un abismo en el que o tiene una plaza permanente de profesor o no tiene nada. Empieza a moverse a través de contratos temporales, derivados de proyectos y demás. Y entonces eso muchas veces es lo que les empuja a decir, bueno, pues venga, pues tenemos esta idea que funciona, vamos a a veces emprender y montar la compañía. O sea que bueno, sí, de ahí sacas como, yo creo, buenas fotos de cómo funciona nuestro sistema. Mola. Está claro que el hambre ayuda, ¿no? Yo creo que al final el estudiante de doctorado tiene más hambre y tiene más que ganar y claro, el profesor de universidad está bien servido y tiene más que perder a veces, ¿no? Exactamente. Fue un punto. Oye, cambiando un poco. Tengo que decir que es súper interesante porque yo he vivido como esa lucha desde el alumno en los últimos años, ¿no? Y es curioso ver cómo la has vivido tú desde profesor y más en la politécnica que hemos compartido de carrera tal con una diferencia de años pero me parece interesante conocer esas barreras que has tenido que afrontar y ojalá poco a poco se vayan juntando todos esos peers, ¿no? Y aflore un poco más esas iniciativas de emprendimiento porque creo que hay un talento increíble tanto de parte de profesores, alumnos, institucional, de todo. Total. Definitivamente. Sí, sí. Saltando de tema, porque claro, es que hacéis cosas tan chulas, Ángel, que queremos preguntar muchas cosas así que vamos a tocar como varias cosas. como tú llevas producto y me has preguntado oye, ¿cómo se aterriza la visión de producto de una compañía como Clarity? Joder, que tiene una ambición brutal y una visión súper potente. Porque claro, Rebeca, yo la he escuchado en vídeos y tal y es que flipas la visión que tiene, ¿no, Rebeca? Entonces entiendo que hay un reto en coger esa visión y decir, ostras, voy a hacer la realidad. ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo se trabajó tú con el CEO para entender hacia dónde quiere ser la compañía? ¿Cómo lo bajas al equipo? Y luego ya entraremos después en cómo os organizáis, pero me gustaría ese proceso mental tuyo. Bueno, a ver, uno ayuda bastante el haber empezado juntos, ¿no? O sea, al final no es una cosa en la que te incorporas en un momento determinado donde ya todas las cosas están funcionando de una determinada manera, sino que al final empezamos desde el inicio cuando solo era idea y eso hace que las cosas fluyan mucho más. Al final, o sea, obviamente de las capacidades de Rebeca hay poco más, hay que decir, son tremendas y ella es una persona muy de producto en realidad. venía de hecho de hacer esa posición más de producto cuando vendió su compañía a Groupon y estuvo ahí y al final, de hecho, siempre yo diría que junta como dos cosas muy buenas, ¿no? los skills que le dieron su etapa a lo mejor más de consultoría, de ordenar piezas, de estructurar, la propia ingeniería, ¿no? Con la visión del producto de buscar eficiencias, de aporte de valor, de siempre estar pensando en cuál es el extra mal que va a aportar un poco más de valor al usuario, ¿no? Entonces, esta es un poco como su mentalidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final, pues intentando hablar mucho, intentando confirmar siempre que estamos alineados, ¿no? Yo creo que al final es como el éxito de conseguir trabajar bien juntos, que si los fundamentales están alineados, luego los incrementales son los que vas a tener que ir matizando un poco, pero, y de hecho, muchas veces al final nuestras conversaciones son eso, no de detalles sino de fundamentales, ¿no? Intentamos como alinearnos en, pero, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, sí, vale, pues ya está, ya las vías están, no se puede desviar mucho los caminos y vamos pensando juntos, qué bueno, tiene sentido, ¿no? Y luego, ¿cómo os estructuráis en el equipo de producto para entender todas las patas un poco de Clarity que es un producto complejo? Pues, quizás está mal que yo lo diga, pero es de verdad complejo, ¿no? Y quizás soy más consciente no cuando miro hacia adentro igual que en mi día a día, sino cuando miro hacia afuera y lo comparo con otras cosas. ¿Por qué Clarity yo tengo la sensación de que es complicado? Porque combina varias piezas. Nosotros siempre que hablamos del aporte de valor de Clarity decimos que intentamos aportar valor en tres pilares fundamentales que son datos, metodologías y tecnología y herramientas, ¿no? Por hablarlo de una manera más genérica. En la capa de datos, al final, lo que intentamos es asegurar la calidad de los datos y la cantidad de datos que están disponibles, ¿no? Y trabajamos en Spring constantemente en intentar conseguir datos mejores, porque suele ser una de las quejas habituales del mercado que la información de la que disponen no es tan buena y más datos, más compañías, más métricas de cobertura en el ámbito de las instituciones financieras, pues más tipos de activos cubiertos por lo que hacemos, más datos no estructurados de los que sacar conclusiones que no son evidentes, ¿no? Pero que te dan una idea mucho mejor de cómo funcionan las empresas. Todo eso tiene muchísima complejidad y distintos actores, ¿no? Y ahora te cuento la capa en la que nos estructuramos, ¿no? Pero creo que entender esto es útil para saber cómo estamos estructurados. El segundo pilar del que hablaba es metodologías y las metodologías al final vienen derivadas de entender las dimensiones de sostenibilidad. O sea, necesitas gente que sepa cómo se mide el metano y cuáles son las industrias específicas en la generación de metano y por qué el metano es importante o no y si lo tienes que meter en un modelo, qué peso le tienes que dar a ese frente a otro gas de efecto invernadero o de cualquier otra combinación para entender el impacto que están teniendo. Y eso te lleva a meterte de profundidades brutales sobre física, ciencia, química, o sea, cosas que tienen que ver muchas veces con procesos productivos, de industrias y demás que al final son los que generan esos impactos pero que es un conocimiento que necesitas saber. Y el último, la última pilar, el último pilar, la última dimensión respecto a las herramientas en distintos sentidos. Hay una parte del de ya y tal que hablaremos que es como pues oye, cómo trabajar esos datos de manera que saques mejores insights, que consigas conectar más puntos pero también cómo poner esa información disponible pues a través de un SaaS tool que te ayude a montarte tus dashboards y ver cómo conectas la información pero que te lo integre por ejemplo con plataformas de terceros, que te lo integre con sistemas bancarios también hay complejidad ahí ¿no? Porque al final de hecho siempre que trabajas con sistema con industria financiera hay muchas capas de riesgo de seguridad de aspectos legales y demás que tienes que cubrir y que tienen su propia injundia por su lado y que tienes que tener en cuenta. Entonces con estos mimbres ¿qué tipo de equipo sale? Pues al final nosotros hablamos de un equipo de producto que está estructurado como en cinco grandes verticales. Tenemos un equipo que llamamos de estrategia de datos y ellos son los que básicamente se ocupan de asegurar que tenemos los datos con los que trabajar. Esos datos pueden ser datos que vienen de las compañías directamente que reportan las compañías en sus informes pero que hay que hacer el esfuerzo de capturarlos. A veces son datos cuantitativos que es más sencillo pero a veces son datos cualitativos que tienes que hacer a partir de estudiar reports de estudiar memorándums de las compañías de donde extraer información es más complicado. Otras veces es a través de hacer partnerships con terceros porque tienen a lo mejor data sets o una tecnología en concreto de extracción de datos muy específica y nosotros queremos capturar ese valor para una cosa muy concreta. Entonces tenemos este primer equipo de estrategia de datos que es el que trabaja sobre todo eso. Después tenemos un equipo que internamente llamamos de Product Research and Innovation que son nuestros expertos de sostenibilidad como te decía. Es gente que sabe de aspectos ambientales de aspectos sociales de regulaciones y demás y que son los que determinan las evidencias como más científicas. De hecho es un poco la posición en la que yo empecé más centrado en ese modelado pero que rápidamente evolucionó a un concepto de producto más amplio porque al final sin los demás ingredientes no funcionan. Un tercer equipo es nuestro equipo de Data Science entonces el equipo de Data Science básicamente son los científicos de datos que trabajan en distintas capas de valor de los datos desde uno asegurar que los datos son limpios comparables donde se da mucho esfuerzo porque cuando aumentas los volúmenes pues hay un trabajo grande normalización estandarización y demás hasta capas de aporte de valor mucho más amplia pues algoritmos que leen noticias automáticamente que clasifican las compañías en tiempo real en función de las noticias que surjan cosas de ese tipo o sea que aportan valor en distintos ámbitos. Un cuarto equipo de ingeniería puro o sea nuestro equipo de ingeniería tradicional de cualquier empresa de desarrollo de software donde hay una pata muy grande de ingeniería de datos precisamente porque son un poco los que hacen la red de tuberías básica para que todo el sistema funcione pero donde luego hay temas de backend más orientadas a la computación al final pues no sé ahora mismo estamos trackeando más de dependiendo un poco de los productos pero entre 30 y 80 mil compañías trackeamos más de 400 mil fondos todos ellos cambian en tiempo real con muchas de sus dimensiones entonces hay una parte de computación que a un punto no se hace obvia el conseguir que todo eso funcione y luego una última parte pues de frontend al final una de las cosas que intentamos aportar especialmente en el ámbito financiero es buena experiencia de usuario porque cualquiera que haya interactuado con software del ámbito financiero sabe que la experiencia de usuario de esas pantallas negras con letrillas de colores no es como la mejor de las experiencias y el último equipo es como el equipo de product management puro donde tenemos product managers y product design y ellos al final pues se ocupan un poco de entender muy bien cuáles son los problemas las necesidades de los clientes están cercanos a los clientes y hacer que fluya todo en torno a la definición del producto pero con todos los que te he contado antes al final cuando yo que sé pues por ejemplo aparece una nueva regulación se trabaja en equipos multidisciplinares para ser capaz de desarrollar un producto que junta todas esas piezas que tenemos los datos adecuados que conseguimos los algoritmos para diferenciar el dataset que vamos a generar que tiene el modelo adecuado y que tiene la herramienta adecuada para que después se consuma o sea que de estos cinco es esencial que todos trabajen conjuntamente para ser capaces de hacer el producto correcto es chulo y se nota la importancia del dato porque yo en mi cabeza al menos simplificando tienes un equipo para conseguir los datos que cuando lo has dicho digo esto es un reto porque ya solo saber los datos que tienes disponibles en algún lado del mundo pues vete a saber que ya es un curro lo modelas con los riesgos sabiendo un poquito qué cosas tienes que tener en cuenta los procesas para extraer relaciones y demás y luego ya construyes el producto pues con estos product managers infraestructura y toda esta parte es decir hay mucho peso en el dato antes incluso casi no de pensar en el producto final y de hecho yo ahí quería hacerte una pregunta que me muero de ganas de preguntarte porque estabas hablando de 5 verticales gigantes seréis unos 200 y pico en Clarity me imagino ahora mismo se está trabajando con Blackstone un montón de empresas incluso he visto que se han nombrado entre las 100 compañías más innovadoras de 2023 increíble pero claro vuestro producto vuestra solución es muy compleja como hablaba Corti a nivel de datos todo lo que tenéis que capturar todo lo que tenéis que analizar y yo me estaba imaginando cuál es la pieza clave o qué es dónde está la excelencia en el 0 a 1 de este proyecto o sea porque claro tú tienes esta idea en tu casa y dices genial pero ahora tenéis un equipo de 200 personas que son capaces de generar todos estos workflows pero al principio cómo vais a una empresa corporate enterprise con mucha fricción para entrar de esto ya hablamos tú y yo la última vez pero quiero que lo cuentes bien esa venta B2B con algo que cuál era el MVP cómo empezáis con todo eso es que me parece que ahí tiene que haber algo de excelencia detrás porque si no esas cosas no es fácil que salgan es complicado o sea los negocios B2B yo creo que son complicados de base la industria financiera en particular es complicada porque como tú dices exige unos niveles de sofisticación que bueno pese a mis orígenes yo intento ser un poco antiacadémico con determinadas metodologías y frameworks de producto y demás que hay veces que se toman como biblias y creo que la realidad precisamente de una startup es mucho más romper reglas que seguir reglas al dedillo o sea al final pues el concepto de MVP para ir a vender una cosa a una institución financiera tiene que estar muy bien pensado probablemente sí que tienes que asegurar que atajas un problema muy concreto y muy particular y no intentas atajar 40 problemas a la vez pero ese problema lo tienes que hacer perfecto o sea tienes que asegurarte que tiene todas las capas para que alguien como una institución financiera esté dispuesta a decir venga vale me comprometo con estos y de hecho son uno de los retos clave las startups y las corporates que hablábamos antes el riesgo que al final asume una corporate contratando una startup porque la típica frase de que a nadie despidieron por contratar a IBM o sea que eso es un poco clave quizá para contestar en concreto a tu pregunta lo que mejor lo refleja es cómo empezamos al final nosotros cómo empezamos fue pensando en los siguientes tenemos que construir algo suficientemente potente y cuando pensamos en cuál es esa pieza clave una de las piezas iniciales era el mover de fotos concretas de compañías a gestión de porfolios o sea uno de los problemas que identificamos en nuestros clientes era oye hay algunos players que hacen este tipo de cosas pero el problema que tenemos es uno son muy poco transparentes no entendemos nos dan un rating pero ya está entonces al final nos deja un confort muy grande el tomar decisiones en torno a un número ahí que está basado en una caja negra que no entendemos y nos exige mucho trabajo porque lo hacen compañía a compañía en un report de 100 páginas y tal donde necesitamos en una lista interno que se leas a 100 páginas extraiga el dato lo monte en un excelente interno y demás y demás y entonces nosotros intentamos invertir en ese aspecto de usabilidad de hecho es decir bueno pues vamos a montar la plataforma que aunque no tenga muchísima innovación inicial en los datos que metemos sea más o menos los mismos datos que tienen otros sí que facilite mucho el flow y te dejé como interactuar con eso de una manera muy sencilla una de las aparte de tener el soporte de algunos Venture Capital Kivo Ventures por ejemplo estuvo muy desde el inicio pero tuvimos un grant de la Unión Europea un programa muy interesante con una fundida bastante razonable y eso nos permitió al principio invertir mucho en producto invertir en este producto con este valor añadido que vemos que puede marcar la diferencia tiene que ser nuestra pieza número uno y ahí estuvimos casi un par de años desarrollando y aportando mucho por ahí luego todo lo que hemos hecho ha sido como incremental apartar distintas visiones de la sostenibilidad por no entrar en tecnicismos productos orientados a cada una de esas visiones on top of lo que ya habíamos construido al inicio pero esa pieza de inicio ya aportaba un valor y eso es lo que nos permitía abrir puertas porque era robusta era estable la gente veía la diferenciación oye pues es que paso de un report en PDF a una herramienta donde ya puedo interactuar cargar mis portfolios ver los detalles y demás y tiene transparencia de hecho clarity viene de ahí en lo que intentamos aportar al mercado era eso no en vano cuando lees artículos en inglés en los últimos cinco años cuando se habla de sostenibilidad y así clarity solía ser de las palabras más utilizadas porque era lo que faltaba en el mercado o sea hay mucha falta de clarity en entender la sostenibilidad como vosotros empezabais describiendo entender cómo puedes medir o a compañías y yo creo que esa fue como la estrategia de inicio es decir hacer algo suficientemente robusto porque si no en el entorno B2B probablemente no consigues que confíen en ti pero con un enfoque en concreto no intentamos hacer muchas cosas que a día de hoy sí que hacemos en los datos en el EIA inicial era mucho más limitado ahora somos cosas infinitamente más sofisticadas pero y de hecho la capa de tecnología de infraestructura era la clave inicial y luego a partir de eso pues hemos hemos ido creciéndolo con otras cosas muy ligado con esto y un poco lo que has dicho que lo complicado que es vender siendo una startup a un corporate y bueno vosotros tenéis a los corporate más grandes ahora como clientes ¿no? ¿cómo se consiguen los primeros clientes? ¿quién fue de los primeros en confiar en vosotros? ¿y cómo se consigue llegar a un a los clientes que tenéis a día de hoy es algo que entras de primera gracias a ese primer producto que tenéis o habéis hecho la típica de voy consiguiendo clientes cada vez más grandes teniendo clara hacia dónde quiero ir? Para nosotros y vamos no voy a decir no olvidar en desarrollo de producto tienes que estar siempre cerca de tu cliente no tiene ningún sentido que desarrolles tu producto en el vacío en una cueva sin entender bien los problemas porque si no muy probablemente cuando salgas con él no encaja con lo que te dice entonces nosotros desde un primer momento incluso en esa etapa que no era una etapa tan comercial que era una etapa de generación de producto estábamos muy cerca de varios clientes ¿no? quizá a lo mejor no puedo entrar en concreto en quienes pero es verdad que teníamos unas conversaciones muy fluidas nos aprovechamos de una parte que tenía sus luces y sus sombras que era el inicio del despegue de la sostenibilidad las luces para nosotros eran claramente en que mucha gente necesitaba información necesitaba aprender con nosotros ¿no? entonces eso hacía que pues bueno nos abriesen un poco más las puertas porque ellos mismos estaban en su proceso de aprendizaje y al final digamos que nos beneficiábamos ambos por un lado nosotros aprendíamos de sus procesos de sus complicaciones de si quisiesen hacer algo cuáles salen bien las trabas que encontrarían y ellos se aprovechaban de que nosotros pues lo que sí que traíamos era el expertise de sostenibilidad nos habíamos empapado muy bien de todos los marcos de la investigación previa de lo que tiene un sentido medir de cómo combinarlo y demás y entonces eso facilitaba bastante la cuestión obviamente tienes que conseguir ciertas relaciones de confianza ¿no? es decir donde ellos tú puedas aportar un valor desde el momento inicial ellos te aportan ese valor y al final pues todos esos que estaban en esa etapa inicial en un modelo un poco de colaboración no eran clientes no pagaban pues los transformamos en clientes pues a través de un programa un poco de lo llamamos en su momento pioneers ¿no? de oye pues gente que nos ha ayudado al principio que ha desarrollado con nosotros y que obviamente vamos a integrarles nuestra tecnología en condiciones favorables para que sigan con nosotros y afortunadamente un punto sigue pasando ¿no? es decir a día de hoy pues como con otros fronteras del conocimiento pues ahora hacemos cosas en biodiversity que son mucho más punteras y también colaboramos hicimos productos alineados con las nuevas regulaciones y también los hicimos un poco como un co-desarrollo con los clientes y esa es un poco a lo mejor la parte buena de intentar estar siempre un poco en la frontera del conocimiento que la gente sí se te suma porque ve que pueden beneficiarse de eso y tú también te beneficias o sea que yo diría que esa es un poco la parte buena que vivimos de cómo conseguir avanzar con ellos las sombras que también las hubo y que también las hay es que aumentas el riesgo ¿no? o sea cuanto menos claridad hay en el horizonte pues mucho más arriesgado por ponerte un ejemplo a nosotros nos pasó creo que es una cosa muy buena para el mundo pero una cosa no fue tan buena para nosotros que la responsabilidad de sostenibilidad dentro de las instituciones financieras en los últimos seis años ha cambiado de un director regional de un área de no sé qué a depender del CEO directamente y eso ha generado que las personas que han tomado esa responsabilidad pues a lo mejor han sido diez en los últimos seis años con lo cual cambiar de interlocutor en una empresa grande es una cosa que te mata porque tienes que entender las dinámicas de nuevo que probablemente está en otro departamento que tiene otros incentivos es esencial entender sus incentivos y entender qué es lo que quiere ganar o no y cada vez que hay un cambio de ese tipo es un poco como volver a empezar ¿no? entonces si dijese uno de los problemas que tiene en estar en esta parte más fronteriza de las cosas nuevas es eso que cambian las responsabilidades cambian las personas y muchas veces tu relación con una empresa tan compañía con una compañía perdón tan grande depende de las personas directamente con una pregunta muy rápida que a lo mejor es una tontería a día de hoy se llega a un punto en el que ciertas empresas casi tienen la obligación de tener unos reports ya sea con clarity o algo de ese estilo o sea estamos ya en ese punto y ¿qué compañías son las que quizá tienen que hacer eso de forma más obligatoria? Sí no es para nada una tontería es uno de nuestros motores de crecimiento ahí como os decía al principio han cambiado mucho los aspectos regulatorios y yo creo que para bien un problema tan complicado como la sostenibilidad es muy difícil que se regule solo porque hay muchos incentivos a que la gente tome caminos diferentes ¿por qué voy a tener que gastar más dinero en cambiar los procesos productivos hoy si nadie no me obliga porque yo no veo el efecto perverso de contaminar mucho por desgracia los vemos cada vez más cerca por desgracia vemos cada vez más incendios más desastres naturales aumento de las temperaturas globales todo eso deberían ser evidencias suficientemente válidas pero sigue habiendo mucho desincentivo a invertir aquí entonces a día de hoy la Unión Europea es pionera en la implementación de regulaciones en torno a sobre todo ahora mismo esa idea que tú dices de reporting de publicación de información en torno a sostenibilidad para nosotros es esencial tienes que empezar de ahí para medir y luego a partir de ahí empiezas a poder actuar eso obliga a las instituciones financieras por ejemplo a que si quieren vender un producto y que probablemente cortí como decías es lo que has oído en las noticias estas últimas semanas si quieres vender un producto que tengan una serie de etiquetas verdes y demás tienes que ser ya muy estricto en lo que metes ahí dentro no puedes estar invirtiendo en determinadas compañías y decir que tu producto es verde y clarity ayuda mucho a entender todas esas detalles y peculiaridades para hacer eso bien pero también a las propias organizaciones cada vez les obliga más a reportar información no financiera para entender esto y como digo para mí es esencial es esencial para nuestro negocio porque eso es lo que hace que la rueda gire mucho más pero es esencial para el mundo para que de verdad podamos empezar una transformación o continuar una transformación realmente seria está claro que además todo va por aquí y hay que potenciarlo con respecto a alguna cosa que has comentado antes Ángel y también había sacado antes Lucas habéis ganado reconocimientos como el Top 100 Most Innovative Companies de 2023 estáis en el Forrester New Wave y al final vais ganando reconocimientos de la industria tanto a nivel de reconocimientos tipo el Fast Company pero en otros pues los típicos rankings de soluciones innovadoras que al final los corporates utilizan para tomar decisiones ¿cómo de importante es esto estar en estos sitios desde un punto de vista de producto y llegada al mercado? porque entiendo que esto lo provocáis también ¿no? lo busquéis de alguna forma Sí bueno intentamos que sean muchos pues por ejemplo en este caso de Forrester o en el caso de Fast Company viene a nosotros hay formas en el mercado de conseguir reconocimientos pero que no a lo mejor no son tan objetivos estos son 100% objetivos tú no tienes de hecho ni siquiera capacidad de influir en ellos tú cuentas lo que tienes y ellos con sus propios analistas comparan y sacan una conclusión ¿no? pero para nosotros como dices y yo creo que para cualquier en el fondo startup es esencial el tener un poco referencias de mercado especialmente si es en el entorno B2B y es un poco por lo que decía yo creo que es entendible a veces se hacen yo creo por ahí algunos juicios un poco naives de no pues los corporates tienen que hacer más cosas como en startups por definición bueno es que los corporates arriesgan y de hecho muchas veces su forma a lo mejor de intentar construir esos puentes son a través de estos programas de emprendimiento y demás pero que para mí no siempre funcionan bien porque terminan siendo artificiales no van al core de sus negocios son ramas pues bueno como a veces incluso de responsabilidad social corporativa de contribución a la sociedad o a la comunidad pero una startup es una empresa pequeña de alto crecimiento no quiere ir por una vía de ONG no quiere ir por una vía de subsidio quiere ir por una vía de hacer negocio y conseguir realmente hacer negocio ¿no? y eso es lo que necesita negocio entonces al final tienes que conseguir aportar la suficiente confianza para que una empresa deposite en ti la posibilidad de decir oye pues mira esto en vez de contratárselo a otro se lo contrato a ellos porque asume más riesgo y es obvio al final una empresa más pequeña pues tiene menos recursos a nosotros nos pasa que tenemos que incluso presentar nuestras cuentas con determinadas instituciones para que vean que tenemos recursos financieros o que incluso tenemos que firmar con contrato la continuidad de servicio que es esencial ellos no se pueden arriesgar a que tú dejes de prestar tu servicio un día para otro tienes que asegurar una continuidad de X meses o años para poder darles tiempo a ellos en caso de que hubiese algún conflicto a migrar a otro servicio ¿no? por eso todo tipo de referencias externas objetivas incluso referencias de otros clientes grandes son esenciales para generar ese nivel de confort del que tiene que tomar la decisión yo no soy el primero que me estoy tirando al vacío aquí hay gente que ha tomado esa decisión y luego obviamente ir con tu catálogo de diferenciación ¿no? porque tiene sentido que seas tú y no otro que es lo que aportas y cómo a ellos les ayudas a generar más ingresos a reducir sus costes a reducir sus riesgos y que ese es el valor que aporta realmente tu producto tiene todo el sentido al final poco lo has dicho los corporales es que muchas veces lo decimos son lentos pero es que tienen mucho que perder igual que las startups tenemos mucho que ganar por el final tienes todo el mercado por hacer cuando estás ahí arriba es un Santander por decir algo top bancos mundiales pues a lo mejor es que cagarla con una decisión de esta le hace perder mucho más de lo que puedan llegar a ganar es normal Ángel por ir acabando nos gusta siempre hacer una serie de preguntas un poquito más personales estamos lanzando un par de ellas que tienen más que ver con tu desarrollo personal ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que te has tenido que enfrentar sobre todo además teniendo en cuenta que venías del mundo de la investigación te vendes en el mundo de la empresa para una cosa muy concreta como nos has dicho y encima vas expandiendo expandiendo y a día de hoy pues claro ya es un nivel de responsabilidad que seguramente no te hubieras imaginado hace años y si puedes hablar incluso del contraste ya me encantaría claro al final en el ámbito en el que yo estaba tenía otras responsabilidades más grandes o más pequeñas depende un poco de cómo lo quieras me ir pero eran claramente diferentes al final para mí algunas cosas que han sido claves pues son uno por ejemplo velocidad obviamente la universidad no se caracteriza por ser el lugar más rápido del universo y las decisiones son lentas un poco por la esencia de una universidad lo que buscas es pensar bien tener el conocimiento claro construir las cosas claras pero obviamente la velocidad es esencial para una startup de hecho muchas veces es parte de tu ventaja competitiva el reaccionar rápido y el conseguir ir rápido entonces eso creo que es una dimensión clave que desde luego mi marco mental ha cambiado de algo mucho más lento a algo mucho más rápido una segunda que se deriva de eso es la capacidad de tomar decisiones y la cantidad de información que tienes para tomarlas pues al final en estos casos te ves muchas veces tomando decisiones con una cantidad de información limitada porque no tienes tiempo para adquirir más y para mí de hecho me parece esencial muchas de las cosas que descubro con esta faceta es lo que sería muy interesante después enseñar a la universidad que no enseñamos que siempre tiene mucho valor el otro día estaba hablando como anécdota con la hija de una compañera de Clarity de hecho que es brillante y estaba súper decepcionada porque una asignatura había sacado un 9 y no un 10 en todas y yo le decía te das cuenta que la vida luego la realidad es dónde tienes que sacar el 10 porque sabes que no vas a poder sacar el 10 en todo ni mucho menos y que tampoco te va a aportar mucho valor sacar 10 en todo sino que dar muy bien en el clavo con dónde está el 10 y dónde a lo mejor ni te tienes que presentar al examen porque esa asignatura no te aportaba mucho o sea que eso me parece que es también una parte que desarrollas mucho en esto y luego la interacción con personas crecimiento de equipos el saber guiar apoyar ayudar a la gente con la que trabajas el trabajo de universidad pues por ejemplo tiene mucha interacción con alumnos y ahí sí que veo más un poco la parte de coaching yo siempre me he tomado un poco mi labor de profesor más como coach que como youtuber contando historias sin más o sea que al final lo que necesitas es estar cerca de la gente adaptar los gaps que tiene cada uno y ayudarle a cada uno en eso y ver las motivaciones de cada uno y ahí sí que veo que tiene más similitudes de las que pensarías pero con un contexto distinto especialmente cuando aumentas tu rol cuando lo que te dedicas no es tanto es hacer sino ayudar a que otros hagan se convierte en algo mucho más parecido a la visión al menos que yo tenía como profesor y luego hay una parte que me gusta contar claro cuando cuando a la gente le cuentas cómo ha cambiado tanto o sea o esta idea del cambio tan grande que hay desde la universidad a la empresa quizá era un poco por como yo entendía la universidad que tampoco diría que es como el super estándar pero pero el rol de producto tiene muchas similitudes con el rol de investigador de hecho me hace gracia porque cuando te lees muchas de las biblias de producto todos hablan del discovery del research y demás y eso es lo que haces mucho como un investigador ¿no? te morcas unas hipótesis el método científico funciona así defines tus hipótesis haces una serie de experimentos y pruebas para validarlas sacas unas conclusiones y sigues funcionando para las siguientes ¿no? y el rol de producto es eso quizá al final se vea el investigador como alguien ahí metido en una cueva y tal donde con quien se enfrenta no es tanto un cliente un ente vivo al que tienes que investigar pero si lo trasladas a eso de hecho yo mi tesis doctoral era sobre comportamiento de usuarios en entornos de comercio electrónico ¿no? o sea que al final era casi más una tesis de producto que otra cosa o sea que ahí ni yo veo tanta diferencia y además me gustaría que el mercado no perciba tanta diferencia porque no existe no hay tanta diferencia y hay muchas skills de ese rol académico que creo que se pueden reaprovechar muy bien en roles de este tipo justo o sea por el chascarrío nosotros en ProHack es que hacemos nuestra metodología está basada en el método científico analiza define hipótesis pruébalas que al final y por otro lado para nosotros es una evolución de ese mindset de producto o sea a lo mejor el producto es pasa esta fase de discovery y tal pero lo creas y una vez creado el producto tardas en evolucionar y dices oye y si lo hacemos mucho más rápido yo creo que hay mucho que aprender eso es así porque bueno la ciencia lleva consiguiendo todo esto durante muchísimo tiempo ¿no? hay mucho aprendizaje ahí que tenemos que traer Ángel ¿y qué hábitos tienes en tu día a día? pues no no te voy a contar la típica morning routine de levantarme a 5 de la mañana meditar 10 minutos y hacer ejercicio durante media hora porque me hace mucha gracia la historia esta de el curso del morning routine para para parecerte a Warren Buffett 3 millones de seguidores el curso de análisis de estados financieros como Warren Buffett 25 seguidores pues yo creo que eso es la clave ¿no? no sé si en los hábitos está la diferencia o en exactamente lo que haces y cómo lo haces al final hay una realidad para mí que en los últimos 6 años a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo porque es una forma de realizarme y además me gusta mezclarlo con mi vida vengo como decía antes de una familia de gente un poco empresaria donde las barreras entre la vida personal profesional no estaban claras y no pasaba nada a mí me gustaba ¿no? o sea a mí me encantaba ver cómo mis padres trabajaban y ver lo que hacían y yo lo hago un poco como en mi día a día una posición de este tipo con una compañía tan ambiciosa de tanto crecimiento exige mucho trabajo y yo creo que eso es como muy opio y o por lo menos para mí a lo mejor hay gente que lo sabe hacer de otra manera y es genial yo no consigo aprenderlo llevo tiempo intentándolo pero al final es como mucho tiempo dedicado sí que hay cosas importantes yo creo como en estos altibajos de startup porque al final hay mucho altibajo tienes que tener muy buena estabilidad emocional y yo creo que es clave y quizás una de las cosas que me permite a mí hacer unos límites muy fluidos entre vida personal y profesional la estabilidad emocional quizás que es uno de mis de mis fuertes de toda de toda la vida porque si no consigues esa estabilidad emocional es verdad que que o acabas en burnout en un sitio o acabas trasladando problemas de uno a otro y tal y eso es complicado entonces es lo que me permite tener como hábitos menos estrictos en cuanto a tener que cortar de una determinada o parar o demás pero obviamente hay cosas que contribuyen a eso intentar hacer ejercicio cualquier cosa que te despeje la mente y demás ser muy claro y además eso sí que lo llevo como muy regla estricta los pensamientos negativos son solo momentos temporales es decir al final es tu cerebro influido por una serie de emociones negativizando la realidad entonces necesitas resetearlos no sé si irte a correr meterte en la cama directo y no intentar solucionar ese problema más en el día o cada uno el reseteo que tenga pero creo que es muy importante o sea el saber parar y decir oye esto esto no lo estoy pensando con claridad y tengo que dejarlo al día siguiente y ese para mí sí que es un hábito que me tomo estricto y luego intentar ser lo más estructurado que pueda o sea al final cuando necesitas interactuar con mucha gente mirar muchas cosas estar atento a mucha información y además a mí me gusta como tener mucha información necesitas orden para ser capaz de llevar todo eso entonces en cuanto a estructurar cosas estúpidas de herramientas del día a día cómo manejo mi calendario mi lista de cosas mi inbox y demás ahí sí que ser un poco como metódico con determinadas cosas que cada uno serán las suyas las que le funcionen pero dedicarle un poco de tiempo a si ves ineficiencias hacer acciones para ver cómo puedes mejorarlas constantemente porque eso te va a aportar o más tiempo o más tiempo libre o más calidad de tu trabajo Brutal sale mucho el learning se ha empezado como diciendo no tengo así hábitos como tal y digo pues sale una masterclass aquí de cómo mejorar y solo te falta meditar sí, sí no lo deja pero yo estoy muy de acuerdo en lo de el ser fluidos que es algo como que se habla poco y lo dices tú a lo mejor tú has tenido esa experiencia por tener una familia no ya emprendedora pero yo es algo que he vivido en los últimos años digo yo cada vez más intento fluir porque yo tengo un peque y quiero hacerlo todo y no quiero renunciar a nada y te das cuenta que a veces cuando no lo dejas fluir es peor y dices oye qué pasa si un sábado por la mañana curro mientras el peque me deja y qué pasa si un día a las 4 de la tarde voy a recoger al niño tranquilamente y si no tengo nada en la agenda y me puedo jugar un rato con él es decir a veces la barrera mental no la ponemos nosotros que no nos dejamos estar donde queremos o podemos estar en cada momento pues nos imponemos una serie de cosas cuando si dejas fluir y no te preocupa tampoco y no te sientes mal por trabajar un domingo por la mañana porque te apetece puedes y tienes y ya está a mí me ha pasado durante mucho tiempo el tener un demonio en la cabeza que te decía el domingo estás trabajando y te sentías mal otro día hacías no sé qué y te sentías mal y dices tío déjate de tonterías fluye a mí me gusta mucho ese learning sí es importante de hecho hay muchas veces que para mí la mejor manera de ver el valor es invitar a la gente a medir realmente cómo productivo está no sé a mí pues hay veces a lo mejor días muy largos que no comes porque vas de una reunión a otra no sé qué y tal a las 6 de la tarde estás muerto y a lo mejor tendrías que hacer una cosa y tal decir medir bien si hago esto ahora me va a llevar dos horas seguramente no va a estar bien hecho no va a ser lo que yo quiero y tal si paro descanso o hago deporte o lo que sea a lo mejor en media hora lo hago gorda y eso es lo que tienes que medir en el álbum no en las horas está claro o sea al final tú tienes que tener la responsabilidad de ejecutar lo que tienes que ejecutar pero darte flexibilidad porque como has dicho somos emocionales te genera también esa capacidad de decir trabajo muy intenso ahora y de repente oye me relajo un poco ¿sabes? y de repente muy intenso y eso hace que esos sprints es donde se genera ese output que tú dices no es tanto un input fijo porque realmente no vas a sacar los resultados que tú quieres o bueno no sé eso ya depende de cada uno pero es un poco así oye Ángel muy guaito lo que nos has contado muchas gracias por este rato porque salen aprendizajes de todo de tanto como Clarity estáis atacando un problema tan importante como es toda la sostenibilidad la complejidad que tenéis detrás el cómo trabajar una visión tan potente y llevar la realidad y también estos temas que hemos hablado ahora no más de gestión personal y demás que en un entorno de alto crecimiento en lo que sea hacen falta así que muchísimas gracias por este ratito nada oye gracias a vosotros yo lo he pasado fenomenal me alegro de que haya algunos aprendizajes al final es mi día a día con lo cual a veces uno no se da cuenta de lo que hace cuando está tan metido y encantadísimo de hablar con vosotros un placer compartir tu historia Ángel la verdad que increíble muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando bueno si hay algún alguien que pueda usar Clarity pues ya sabéis si manejáis trillions de dinero pero creo que incluso en algunos otros casos Clarity.ai ¿verdad Ángel? ¿es la web? eso es Clarity.ai y muy recomendable echarle un vistazo porque además explican más cosillas y ojo yo es que para mí producto español aunque estés en Nueva York la sede pero producto con alma española que está haciendo algo tan gordo yo creo que lo tenemos que conocer todos y estar muy orgullosos que estamos sembrando el futuro para nosotros también Ángel muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!